¡Hola, hola! Estamos aquí en un nuevo video para el canal y ustedes dirán en este momento ¿Vale? ¿Volviste a Floppa? ¡Sí! Pero no cualquier Floppa Sino que este es Floppa número 2 Y sí, como se acaban de dar cuenta, acabo de pasar una sirvienta porque es Floppa número 2 y ya he avanzado demasiado O sea, si se dan cuenta, he comprado demasiadas cosas y mi Floppa ya tiene su pareja con su hijito Yo no sé qué es esto, pero pues supongo que es su hijito Y pues ya tengo demasiadas cosas, hasta tengo demasiado dinero como se dan cuenta Y pues, ¿qué te puedo decir? Esta doña me ayuda demasiado porque gastar en la comida es demasiado Realmente tengo otra comida que pues cuando Floppa la coma la voy a poner antes de que ella ponga su comida Porque pues, si no me voy a quedar con esto para siempre y pues no, ¿verdad? Ahorita le vamos a sacar dinero a Floppa porque hay que explotarlo para ser millonarios Mentira gente, no exploten a los animales Pero realmente necesito tener 5 mil para poder comprar el siguiente objeto Realmente no sé lo que voy a comprar, pero sé que vale 5 mil No Floppa, por favor, no te vayas, vente a caricio, pero no te vayas por favor Necesito que me des, necesito que me des un poquititititititititico más No es mucho, realmente no es mucho Yo sé que tú puedes aguantar hambre un poquitico más Listo, ya te puedo decir Bueno, me gusta porque este Floppa número 2 se da en cuenta que hay una escalera con dos puertas secretas Que todavía realmente no sé cómo abrirla También compré una que se dice esto gente, pero realmente no sé cómo funciona Así que bueno, doña ayúdeme Me da mucha risa porque realmente la foto de ella era muy diferente, literalmente era esto Y cuando lo vi dije, no mames, eres todo menos la de la foto O sea, ¿quién es la chiquilla de la foto? Bueno, el siguiente que tenemos que comprar es este que se llama Soga Vale 5 mil y pues me da más dos de dinero No sé qué es gente, pero vamos a comprarlo ¡No ma! ¡Otro hijito! Dios mío, a mí me cuesta mucho alimentarlo, ¿saben? Lo peor es que compré este platico que realmente ni lo utilizan O sea, yo no sé para qué está esto ¡Wiki! ¡Este lo tengo que alimentar! ¡Ah! ¡Pérate! Dios mío, ¿qué acabo de hacer? Este, este, este es el que tiene que venir a comer acá Dios mío, no puede ser ¿Por qué presioné el platico? ¿Por qué tuve que presionarlo? Ahora que lo presioné, miren lo que acaba de pasar ¡Ay! Pero también da dinero ¿Cuánto dinero da? No da mucho, pero pues da gente ¡Ah! O sea que cada vez que presiono aquí Sale un nuevo ¡Épico! Dios mío, no, no puedo creerlo Esto es demasiado, voy a... Tengo demasiados miembros en la familia Tengo este acompañante que lo único que hace es sentarse a ver un Floppa Sprite como hobby Que le encanta el Sprite XD Bueno, a ver, espera ese momento que le voy a colocar la comida Listo, ya me liberé de comida No voy a dejar poner tú la comida que yo ya la puse Y va a poner la comida Mejor voy a limpiar Espérate, lo que tienes que hacer es darle de comer a este Porque yo a este no le puedo dar de comer, ¿sabes? ¡Exacto! ¡Oh! Esta chica se me va a ayudar porque... ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esta vez creo que voy a triunfar como madre, gente No va a ser como en el otro video Que por andar de distraída se explotó y se murió Esta vez estoy preparada Para no cometer los mismos errores Oye, me puedes dar dinero Es que realmente necesito el dinero Porque la situación es tan cara, ¿sabes? Lo malo es que este bebecito da muy poco Pero bueno, lo bueno es que da, gente O sea, si él va a consumir También tiene que dar Ok, lo otro también vale 5 mil Dice que te da... No, tienda de cintas más Creo que es como que te desbloquea 100 cosas que puedes comprar después en la tienda Realmente no sé, pero bueno Dos mil años más tarde Gente, no sé qué acaba de pasar Pero esta cosa se puso morada Y no sé por qué Pero lo voy a acariciar porque creo que... Sube al 100% Ok Ok, llega a subir al 78% Estaba esperando, estaba viendo el calendario Para que aparezca el 9 Porque quiero ver cómo aparece Y mientras eso, pues me di cuenta Que ya me volví millonaria 37 mil Aunque para lo... Uy, miren, ya se puso Qué lindo Aunque para lo que vale lo último Literalmente estoy a nada O sea, me falta demasiado O sea, 25 billones No tengo ni un millón O sea, Dios mío ¿Qué se supone que haga? Lo que no sé es que esto está raro Porque por el día sube al 75% Pero por la noche sube al 78% Lo máximo que vi Y esto no sé qué abrir O sea Voy a comprar el otro gatito Es que quiero abrir las puertas Pero realmente no sé cómo O sea, te lo juro ¿500? Mijos, esto sí me alcanza Y me alcanza sobrado Bueno, pero vamos a... ¿Qué se me...? ¿Por qué esto es tan caro? Dios mío ¿Por qué es tan caro esto? Bueno, el caso es que vamos a comprar esto Donde sale otra... ¡Oh, my God! ¡Qué bonito! No sé por qué me gusta Pero me gusta También vamos a comprar este de 30 mil Que nos da Que ya nos falta poquito O sea, como... 8 mil pesitos Y eso ya se hace rápido ¿Saben? ¿Qué otro bebé...? ¿Cuándo yo le presioné esto Para que salga otro bebé? ¡Jamás! ¡Hola! Eres hermoso, ¿sabes? Bueno, el caso es que ya tengo dos Así que creo que sea suficiente Y espero que sea suficiente Para que ninguno de los miembros muera ¿Ok? O eso espero, ¿me oíste? Dios, se cagaron en la alfombra ¿Se están cagando en la alfombra? ¿Y ustedes limpian en el mismo lugar? En vez de ir a limpiar allá Para que caguen allá O sea, Dios mío Yo no voy a decir absolutamente nada Solo espero que hagan bien Él me gusta porque es calladito O sea, se queda quieto en un lugar Y si le doy click No hace nada ¿Por qué no sigues a los demás como a los otros? No sé, pero te quiero demasiado Te voy a cuidar a ti No haces absolutamente nada No pides nada O sea, eres perfecto Bueno, vamos a comprar esto Ahora sí que estoy pobre ¡DJ el gato! Vamos a tener un DJ gato Eso es hermoso Miren, miren Ya tenemos Ya estamos avanzando Lo único en lo que no avanzo Es que estas puertas No se abren Y no me está gustando eso, ¿sabes? Me acabo de dar cuenta Estaba revisando la tienda Y me acabo de dar cuenta Que para abrir la casa Creo que tengo que comprar Estas llaves ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Vamos a comprarlo Gente, es que Dios mío Mírala Míralo Ahí abrí la pinche hermosísima puerta Ok, ahora sí vamos a investigar todo esto Porque Mientras consigo todo el dinero que necesito Pues voy a hacer eso, ¿saben? Entonces vamos a investigar todas estas cosas raras Por ejemplo Agarrar todo esto Realmente no sé qué es Pero quiero agarrarlo todo Todo, todo, todo ¿Qué? Año 1 Día 1 Acaban de ver lo que acaba de aparecer No sé qué fue, pero Pero acabo de comprar unos fuegos artificiales ¿Qué me das tú? ¿Y tú qué me das? Estoy gastando el dinero Sí Igual no es que sea mucho lo que gasto, ¿saben? Hola, estoy comprando todo lo que ustedes dan Porque realmente necesito Wow Necesito, necesito comer Ala, este sí vende varias cosas No sé ni qué decirte Porque vende muchas cosas Lo único que sé es que creo que por fin Voy a poder comprar Voy a poder usar la cocina que pues tengo, ¿saben? Bueno, no me afecta tanto porque realmente puedo conseguir todo acá Pero el caso es que necesito saber qué hay que hacer ahí porque realmente no sé Está hot Amigo, van a tener un hijito que No, no puedes estar hot Vamos a bañarte, ¿está bien? Se acaban de cagar Ven Tú, ven pa' acá ¿Cómo lo traigo al agua? Quiero llevarlo al agua, ¿saben? Ok, ya tengo Vamos a comprar el gato este ¿Dónde está el gato? Gatico Gato DJ, ¿dónde está? ¡Ah, míralo! Me encanta, te vas a quedar así con la party, party Ya, no tengo más llaves ¿Saben qué significa eso? Que vamos a quedar hasta aquí Popcat Vamos a comprar lo que está barato Por ejemplo, esto 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 Pero pues bueno gente, yo aquí voy a dejar este video Realmente si les gustó este video voy a hacer parte 2 para ver cómo es que vamos a avanzar esto Y pues bueno, nos vemos en un siguiente video ¡Adiós!